Ricardo Sabatini, en batería, formación de las primeras, y un poco más actual, creo yo, en el bajo Rubén Carca, también parte de los condes. Quiero aclarar, porque en principio no quiero que ninguno de los integrantes de los condes, de todos los integrantes que hubo en los condes, se sienta ofendido, desplazado, porque no esté tocando hoy acá con nosotros. Simplemente fue lo que logramos armar, consultando con la familia y amigos y demás, porque hay, pero banda, banda de músicos en los condes, como Chubo Donofrio, Miguel Ángel Pei, José Luis, que no me acuerdo el apellido, pero hay un montón de músicos, y capaz que alguno vino acá a hacer su presencia y como forma de homenaje también. Así que agradecemos también a ellos y disculpen que esta vez no fueron parte acá arriba, pero bueno, quién dice que puede haber otra más y podemos estar todos, o los que faltaron hoy. Así que, te tengo que darle bajo, ¿no, Rubén? Este tema le encantaba cantarlo al sapito, voy a intentar cantarlo. Pero ustedes me tienen que ayudar, con palmas y demás. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No te escuchas, vamos! 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 Ricardo, muchas gracias